¿Están entiendo? ¿Están entiendo? Y por eso les digo que damos la pregunta hoy y ojalá dame la respuesta hoy el coronel y por qué mismo hoy porque el día del pasado un presidente estuvo el coronel acá muy diligente y acechó la citación del consejo escultó cada uno de los concejales y quedó con una tarea que no sé si la fecha ya se hizo y era la respuesta de cada una de las inquietudes que en su momento dejó por lo menos yo planteé muchas interrogantes y a la fecha no me han contestado ninguna otra interrogante y hoy hay un interrogante general, macro que preguntamos todos los que estamos aquí, entonces es decir que todavía nos hacemos ese interrogante pasado en qué, coronel pasado en qué no está la Secretaría de Tránsito la Carjeta de Operación pasado en qué y yo quiero que le responda otra vez esa pregunta porque aquí no podemos despejar eso que va todavía no en el día siguiente vamos a volver a ver el problema pasado en qué no se da la Carjeta de Operación porque eso nos explicamos yo creo que es esperativo que no revisemos el acuerdo que el decreto 1079 y revisemos el decreto 170 coronel revíselo por favor lo dice usted no se confíe en su jurídico revíselo entonces pide el decreto no se confíe en su jurídico no se confíe en su jurídico no se confíe en su jurídico